¡Hola, amantes del tenis! He vuelto justo para celebrar los 20 años de la saga Top Spin. Si el vídeo es apoyado, vuelvo a subir este mes el modo carrera con Carlitos Alcaraz en el Top Spin 4. A ver a cuántos likes llegamos por este regreso. Pero ahora veremos la evolución de la saga a lo largo de cada juego y daré algunas curiosidades. La primera es que si bien la fecha oficial del lanzamiento para el primer título era el 28 de octubre de 2003, se retrasó hasta el 7 de noviembre, un dato que poca gente sabe. Aunque he visto por ahí que se retrasó al 11, una fecha muy bonita, ya que también es el aniversario del que para mí fue uno de los mejores juegos de mundo abierto, Skyrim. Pero, ¿quién desarrolló el Top Spin 1? ¿Y qué querían transmitir? ¿Cuál era el competidor principal? Power & Magic Development, conocida como PAM, empresa francesa creada en 1995 y que desde el principio desarrollaba juegos deportivos, fue la que desarrolló el primer juego y ayudó en el segundo y tercero, aunque actualmente la empresa ya no existe. Sin embargo, el legado de lo que hicieron se mantuvo, pues el Top Spin 1 para la época ya era un gran paso para la simulación en los videojuegos de tenis frente a sus competidores principales, principales, el Virtual Tennis 2 y el Smart Court Tennis Pro. El Top Spin 1 traía típicos golpes, cortado, plano, listado, el globo y también alguno más difícil de ejecutar, como la dejada o el saque cuchara. También, podías hacer que el jugador muestre su reacción tras un punto, ya sea de frustración, de agradecimiento o de burla, algo muy interesante para el online, donde podías crear hasta torneos. Pero lo más interesante es el medidor ITZ, Instant Tennis Zone, el cual se va llenando gracias a la multitud, que reacciona cuando realizas grandes golpes, como los de riesgo. Estos consisten en tener que soltar el botón en un momento concreto para efectuar un golpe mejor, más potente y preciso. Pero son golpes muy difíciles de realizar, y estos son más fáciles cuando el medidor ITZ está lleno, pues cuando se activa, el jugador mejora la velocidad, resistencia y tiros más precisos, lo que hace de este medidor un elemento estratégico muy interesante. Como veis, el juego buscaba cierto realismo, y así lo hizo también en el modo carrera, pues posee un editor de personaje bastante bueno, podemos obtener patrocinios, tener que ir al aeropuerto para jugar en otro continente, y también la posibilidad de desarrollar al tenista mejorando el servicio de volea, golpes de fondo, entre otros, permitiendo desarrollar el estilo de juego que se deseara. Algunas cosas que destaco son las físicas y los tiros de cámara al repetir un punto. También tiene buenos gráficos y animaciones, pero no todo fue positivo. La versión de Xbox fue lanzada y publicada por Microsoft, y dos años más tarde Atari lo publica en PC, y Takes Two lo hace en PlayStation 2, cuya conversión dejó mucho que desear. Ese mismo año 2005, PAM Development se fue a bancarrota, y Takes Two Interactive, empresa matriz de 2K Sport, adquiere los derechos del Top Spin. Un año después, en 2006, apareció el Top Spin 2, que salió en Xbox 360, PC y portátiles, como Nintendo DS y Game Boy Advance. Aunque no salió para PlayStation 2, este juego supuso un avance gráfico y de modelados respecto al anterior, manteniendo el estilo de juego y controles, aunque perdiendo en otros apartados como la cámara de repetición que no existía, y el medidor ITZ, que fue reemplazado por el de ReliMeter, el cual era similar al anterior. Por desgracia, en el modo carrera ya no se podía mover uno por el circuito mundial, ahora estaba de forma más lineal a base de menús que mostraban los diferentes eventos. Otros dos años después, en 2006, aparece el Top Spin 3, uno de los juegos más técnicos que existen en consola. Este destacó de primeras por su increíble realismo gráfico y sonoro. En cuanto a los controles, introdujo los stick analógicos como opción más precisa y arriesgada para la realización de los golpes, al igual que el golpe preciso y golpe potente. La característica principal en los controles es la sincronización. Si no se suelta el botón en el momento apropiado, no se dará a la pelota o se golpeará mal. Con esta mecánica, la curva de dificultad ya empezaba bastante alta para los jugadores casuales, uno de los motivos por el que el juego sufrió malas críticas. También introdujo el daño dinámico, y es que los jugadores en el transcurso del partido se ensuciaban y dejaban visible la sudoración en la piel y vestimenta, lo cual aportaba más realismo. Todo estaba pensado para dar más realismo como si se estuviera viendo un partido de tenis en la tele, la cámara de repetición, las huellas en la tierra batida, el sonido de la grada al realizar un gran punto, la mejora y evolución del jugador en el modo carrera, donde se notaba la progresión al mejorar los atributos del personaje, por no hablar del editor, que por si no lo sabéis, subía al canal el modo carrera de principio a fin con un viejo rechoncho. Os dejo la serie al final del vídeo. Por desgracia, el Top Spin 3 no salió para PC, solo en Xbox 360, Wii y Playstation 3, donde en esta última estaba Rafael Nadal como tenista exclusivo. Pasaron algunos años y en 2011 salió el exquisito Top Spin 4. El cual mejoró prácticamente en todos los apartados del anterior, mientras que aprovechaba la mayoría de elementos 3D y animaciones ya creadas. Para mí, este Top Spin 4 fue más que un nuevo juego, una actualización, un DLC de mejora de controles, haciendo que esa dificultad inicial tan elevada fuese muy sencilla desde el principio. Integró golpes de potencia y precisión de forma más simple, dio más dinamismo al gameplay y mejoró bastante el modo carrera, aunque mantenía el mismo sistema de menús. Ahora, el modo carrera contaba con la posibilidad de contratar diferentes entrenadores que potenciaban tu juego y estos siempre tienen unos objetivos a cumplir para obtener todas las ventajas que te da el entrenador. Por desgracia, simplificó demasiado algunas cosas respecto a los anteriores. Ya no estaba el saque cuchara, no existía un sistema económico en el modo carrera y los atributos de los tenistas estaban divididos en 3. Saque volea, línea de fondo ofensiva y línea de fondo defensiva. Para mí, el Top Spin 4 es mi juego favorito de todos los tiempos y el que más realismo me hace sentir. Os dejo al final del vídeo la carrera que juego con Carlitos Alcaraz y antes de finalizar el vídeo y preguntarnos cuándo llegará un Top Spin 5 o sucesor, pues hay rumores que Hangar 13, estudio subsidiario de 2K Games, está desarrollando un juego de tenis. Os descifro las pistas que fui publicando anteriormente en el canal. Realicé 4 publicaciones y cada una representaba un juego de Top Spin. En la primera mostraba a Pete Sampras, que estaba como tenista principal en la portada del Top Spin 1 de Xbox. En el texto se puede ver el acróstico, o sea, las iniciales de cada línea o verso forman una palabra, en este caso Top Spin 1. En la segunda publicación muestro a Sharapova, concretamente en Wimbledon de 2004 y que fue portada con esa equipación en el Top Spin 2, título que se puede leer también si se lee la segunda letra de cada frase. En la pista cañado, Mano de Piedra hace referencia a Fernando González y a su remontada con James Blake el 7 de abril de 2006 en California, mismo día y año en el que salió el Top Spin 2 en Europa. El emoticono de la cuchara hace referencia a que en el Top Spin 2 se puede realizar el sake cuchara. En la tercera publicación también se muestra el nombre de Top Spin 3 al tomar la tercera letra de cada párrafo. En la pista, Sangre de Dragón hace referencia al personaje principal de Skyrim, el cual es llamado Sangre de Dragón, y ese juego salió en esta fecha. El emoticono de celebración es porque se cumple el aniversario. La siguiente pista hace referencia al torneo por excelencia que es Wimbledon y el mayor duelo en ese torneo entre dos amigos fue entre Nadal y Federer en 2008. En esa fecha Wimbledon comenzó el 23 de junio, tres días antes era 20 de junio de 2008, día en el que salió el Top Spin 3. Y finalmente llegamos a la última publicación, la cuarta, en la cual se podía leer Top Spin 4 al juntar la primera y última letra de cada frase. En la pista, Kirk es el apellido de Agassi, el cual apareció en cuatro sacas de videojuegos de tenis y una de ellas era el Top Spin 4. En fin, espero que os haya gustado este vídeo conmemorativo y si queréis más vídeos de tenis, dejad un like, suscribiros y comentad. También podéis uniros como miembros del canal, lo cual se agradece un montón. Y como ya dije, si veo que este vídeo tiene apoyo, vuelvo a subir el modo carrera con Alcaraz y ya de paso también traeré toda la nueva info sobre el Top Spin 5, que ya ha pasado tiempo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Adiós.